Efectos ambientales del uso indiscriminado de agroquímicos por parte de los productores del caserío Cabimbú, San Miguel, Boconó, Estado Trujillo, Bachilleres, Frankelis Moreno, Rosangelín Valera, Yusmari Valera. El planeta Tierra en la actualidad enfrenta un problema de contaminación a gran escala. El suelo, el agua y el aire han sido afectados en la mayoría de los casos. Esto sucede por la mano del hombre. Las actividades para el desarrollo económico y la supervivencia de las sociedades son un ejemplo vivo. Uno de ellos es la agricultura, que no es más que un conjunto de técnicas y conocimientos que emplea el hombre para cultivar la tierra y la explotación de los recursos, originando productos como vegetales, frutas, hortalizas. Así se obtienen beneficios económicos, manteniendo y aumentando la producción, pero también se deteriora el medio ambiente. En este momento nos encontramos con Francisco Barrios, el ex productor del sector Cabimbú, Parroquia San Miguel, municipio de Boconó, Estado Trujillo, y nos va a dar su opinión con respecto al uso de los agroquímicos. ¿Por qué usted utiliza agroquímicos para los cultivos? Pues por una parte, para reducir la mano de obra. Para esto se utiliza el glifosán, el afalé. Claro, el glifosán se aplica antes de la siembra y el afalé después que uno haya sembrado, para así reducir la maleza y la mano de obra. ¿En cuanto a los cultivos, para que se le dé mejor o cómo cree usted que es la producción? Utilizando los foliares, bueno, ahora tenemos los humos, que es orgánico, no contiene ningún químico, pero a veces tenemos que aplicarle químicos para un buen follaje de la planta, el rendimiento de los cultivos para que sea mejor el producto. De esta manera se obtienen beneficios económicos, la producción es mayor, el trabajo requiere menos esfuerzo, aunque no se escapan de la manera de cómo se deteriora el medio ambiente. El suelo cambia su composición natural, los organismos descomponedores mueren y la materia orgánica se reduce y puede llegar a un punto de extinguirse. La acumulación de desechos sólidos a las orillas y en los cuerpos de agua ayudan a su contaminación, lo que hace que los organismos que en él habitan mueren y dejan de ser aptos estos cuerpos de agua para el consumo humano y por consiguiente animal. Los agroquímicos utilizados para los cultivos se adhieren al producto en alto grado y por la dispersión del agroquímico mediante el riego contribuyen a la contaminación del aire. Las actividades económicas para la sustentabilidad de la población son muy necesarias por sus beneficios, pero el uso de agroquímicos contribuye a la contaminación del medio ambiente. Es importante señalar que existen otras alternativas como la producción de agonos orgánicos, uno de ellos es la lombricultura y el excreto de algunas especies de animales, las cuales funcionan como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica y mantiene la productividad sin ningún perjuicio al ambiente ni a los cultivos. Por esta razón, se les recomendó a los productores reducir el uso de agroquímicos e inculcar métodos orgánicos sin afectar sus beneficios y por lo tanto contribuir a mantener un ambiente sano, libre de contaminación.